La Generalitat Distrital de Macate, conjuntamente con la Red de Salud Pacífico Norte, iniciaron las labores de fumigación en los caceríos del Distrito de Macate, donde se han presentado casos de UTA. La responsable del control vectorial de la Red Norte, la bióloga Elizabeth Vázquez de la Cruz, indicó que se han reportado casos en los caceríos de Cayán, Chiquís y Carayó, y como prevención se ha iniciado la fumigación en todas las viviendas de los caceríos. Lo que estamos aplicando es para controlar el tema de que aumente la población del sector de la Luzomil. Con esto controlamos todo lo que son las enfermedades de la UTA. Acá en el sector tenemos casos en Cayán, Chiquís y Carayó. Esos son los tres lugares que tenemos casos. Ahora, la evidencia del vector es que justamente el establecimiento tiene que hacer la captura. Y para ello hacen mensualmente su vigilancia del vector. Se aplican, hay un equipo especial que colocan en la vivienda del paciente y ahí hacen la captura de él. Los especialistas de la Red de Salud capacitaron a un grupo de trabajadores de la comuna para el inicio de la jornada de fumigación en los caceríos de Támbar, Irán, Cayán, Chiquís, Carayó, Pilca, Secha, lugares donde estaría el vector. La responsable del control vectorial recomendó a la población que durante la intervención permanezcan fuera de sus viviendas hasta que el insecticida seque, mínimo dos horas, limpiar y lavar el suelo para evitar que los niños tengan contacto directo con el rociado. No, este insecticida es un insecticida que es especialmente de uso de salud pública y que no afecta a la persona. La recomendación es que tienen que deshabitar la vivienda, la verificada dos horas y pueden volver a ingresar, la limpieza de sus cosas de repente por el que haya caído. Porque esto es netamente paredes. El alcalde del distrito de Macate, Junior Contra de Reyes, indicó que vienen realizando un trabajo organizado y articulado con la red de salud Pacífico Norte buscando el bienestar de la población macatina. Los agentes municipales y pobladores de los caceríos donde se realizó la fumigación contra la UTA agradecieron a la municipalidad y a la red por el trabajo conjunto que vienen realizando con el único objetivo de prevenir enfermedades. Es bonito por acá que esté para que nosotros estemos así de las enfermedades un poco medio protegidos y para que no a veces acá tenemos las enfermedades parecen y a veces es una bonita opción que nos está dando acá la municipalidad del distrito de Macate, el señor Junior y ojalá que siga así viendo las personas que necesitamos así esas cosas de las enfermedades a veces que nos puedan proteger.